En primer lugar, nosotros, ¿qué nos ocurrió? Tuvimos un primer caso positivo de gente del hogar, lo cual nos implicaba, tanto desde PAMI como desde el JOE, nos indicaban hacer un cerramiento del hogar, aislarlo absolutamente, y pedirle a la gente que se quede a cuidar los abuelos y que quede aislada junto con ellos. O sea, había que quedarse adentro del hogar. Esto, obviamente, que al principio, cuando se escuchó, no era cómodo para nadie, digamos. Pero bueno, al principio no teníamos nadie que se quiera quedar, y con el transcurrir de un par de horas, fue gente ofreciéndose, que obvió su trabajo, que como todos decimos, su trabajo, pero no era la circunstancia normal, había que quedarse a vivir el hogar unos días, por eso se les pagó doble la quincena de trabajo, la verdad, a las chicas, el reconocimiento a esto, a pesar de otros reconocimientos que tenemos que hacer en otros momentos, pero digo, es el primero de los reconocimientos y agradecimientos, aparte de agradecérselo personalmente de mi parte, hay que entender que hay mucha gente, por ejemplo, que trabaja en el centro de salud y no ha cobrado extra por un montón de cosas, que ha hecho, ¿no? En este caso pudimos reconocérselo, y estamos muy agradecidos, pero hay una cuestión voluntaria de las chicas de aceptarlo, porque uno no puede obligar a alguien que vaya y haga esto, obviamente, pero también hay una parte que es cariño y amor a lo que hace, al trabajo de uno, ¿viste? Uno no siempre cobra el 100% por todo lo que hace, digamos, ¿no? O en general casi nunca ocurre eso en ninguna de las actividades. Pero bueno, uno también lo hace muchas veces porque, aparte de que es su deber, bueno, uno siente cariño para lo que hace, y creo que eso también pasa por parte de las chicas. Independientemente que cobren, que hayan cobrado doble la quincena, lo que sea, independientemente de cualquier beneficio, creo que hay una cuestión voluntaria y de cariño, no solo de los abuelos, sino el trabajo de ellos también, y eso es, para mí, muy importante, porque denota, bueno, la calidad de seres humanos, y que no todo es económico, y que no todo es un rédito para alguien, sino que realmente, por ahí el sacrificio, y más que el sacrificio, las ganas de hacer las cosas, por ahí muchas veces, hacen que alguien se quede sin estar en su casa, que vaya a trabajar más horas, y que tenga otra dedicación. Creo que eso también sirvió para la unión entre ellas, para limar a Pereza, como alguna de ellas me dijo, entre ellas en el grupo, y la verdad creo que va a ser algo positivo a largo plazo, a pesar de que esto genera muchos nervios, incomodidades, posibilidades de contagio de la enfermedad, o sea, no es tan sencillo la decisión, pero también subimos a esto que es, las enfermeras conviven con esto todo el día, los médicos conviven con esto de la posibilidad de contagiarse, también hacen un trabajo mucho más exigente que lo de la diaria, por lo cual cobran un sueldo, así que hay mucha gente a la cual yo le estoy muy agradecido, Tamara, porque creo que es un plus, digamos, que no es una cuestión reditable, no en dinero, o que se pueda agradecer de ese lado únicamente. Creo que hay un plus que se agradece como personas, independientemente de que, como muchos por ahí, yo escucho gente, bueno, pero era su trabajo. Sí, pero a lo mejor me parece que se dieron gratamente en la función que hicieron, o sea, se la jugaron más de lo que comprendía su trabajo, así que yo imagínate que estoy muy agradecido con todo eso. Seguramente que sí. Una de las últimas preguntas tiene que ver justamente con esto que vos decías, ¿no?, de cómo ha afectado este año la pandemia, y aunque parezca mentira, aunque no lo parezca, estamos acercándonos al verano, y digo aunque no lo parezca porque hasta el clima parece que ha enloquecido en este 2020. ¿Cuáles van a ser los lineamientos desde el municipio, más allá de que todos respondemos a un protocolo que tiene que ver con nuestra provincia, que también está inserto en el plano nacional, pero cómo va a ser para el levallense tener que atravesar este verano, no falta tanto, realmente estamos a un mes de terminar el año, con respecto a las tradicionales mateadas en la plaza, las tradicionales juntadas en el lago, y demás actividades que atraen y hacen que a veces nos olvidemos de que estamos con una situación de protocolo? Bueno, a ver, en primer lugar, la municipalidad no va a definir nada que no esté previsto en una nación o en una provincia, porque no le corresponde, sencillamente, pero sí, acá es donde yo estoy pidiendo, y lo estamos pidiendo muchos intendentes, que tal vez las autoridades provinciales, más que las nacionales provinciales, últimamente entiendan de que tal vez esta cuarentena conforme a los números, no sirvió, la verdad que no tuvo resultado tal vez esperado en muchos sentidos, tal vez en otros sí, pero creo que tenemos que entender que la gente ya ha hecho un gran esfuerzo, y tenemos que apostar, por lo menos yo lo digo así, apostar a que la gente ha aprendido a cuidarse y que va a tomar esas medidas. Si esto no es posible, claro, viviremos confinados los argentinos, viviremos encerrados, perseguidos para que no salgamos, porque no sabemos cuidarnos. Yo apostaría a la gente, yo le permitiría a la gente que se reúna con la familia, que se reúna con los amigos, no le diría que tomen mate, que decirle, señores, el mate casualmente es una de las cosas que más contagia y que más problema trae, entonces el mate hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer el esfuerzo, pero sí permitir juntarse, la gente necesita ver el ser querido, los familiares, y ahí sí les pediría a cada uno, digo, bueno, realmente, estemos a la altura de las circunstancias, y hace meses que estamos con esto, todos sabemos muy bien cómo hay que cuidarse, cómo el tema del barrijo, lavado malo, el distanciamiento, no hace falta cuando uno se ve con alguien que hace mucho, que no se ve a agarrarse los abrazos y los besos, no hace falta, tal vez simplemente verse, nos tocamos el puño, el codo, lo que sea, pero nos podemos entrar a charlar, podemos compartir una mesa, y en esa reunión a lo mejor hacerla al aire libre, y buscarle la forma de que sea más seguro, pero yo creo que es necesario que nos podamos juntar con los familiares, porque realmente hace falta, psicológicamente es necesario, y mucha gente le ha pasado cosas muy feas, ha perdido un familiar, ha perdido el trabajo, le han pasado cosas terribles, digamos, con todo esto, y tal vez lo necesite, y entiendo la situación de la pandemia, pero digo, nosotros tenemos que cuidarnos y ser responsables para que esto no sea un caos, que si la provincia lo autoriza, terminemos todos contagiados, no, tenemos que comportarnos de manera adulta, pero que nos permitan hacerlo, es mi opinión, ¿por qué? porque va a venir seguramente una segunda ola, en la cual tenemos que volver otra vez a una especie de confinamiento, y si no hacemos este permiso, la gente no va a dar más, y la consecuencia va a ser que va a morir mucha gente, porque sin cuidarnos y con una pandemia en pleno furor, los resultados no van a ser buenos, pero, yo, Intendente Le Valle, es mi opinión, tal vez me equivoque, yo creo que deberían permitirnos, y deberían ponernos a prueba, en el gobierno provincial, a ver si somos capaces de cuidarnos, y nosotros, por otro lado, deberíamos estar a la altura, me refiero a todos los ciudadanos, de cuidarnos y ser responsables, para demostrar que podemos vivir sin necesidad que nos quiten las libertades, que podemos ser responsables y cuidarnos, digamos, creo que es la parte de mostrar de los dos lados, de la provincia un poquito de confianza, y de los ciudadanos realmente comportarse conformes, a la altura, si podemos tener reuniones familiares, reuniones entre amigos, siempre cuidándonos, ahora, si vamos a esperar que nos levanten los permisos, para hacer cualquier cosa, y bueno, nos van a tener que seguir tratando como nos pasa, pero hay que parecer que nos tratan como animales, sin dejarnos a alguien, porque no queremos respetar, ni cuidarnos, digamos, así que creo que hay una parte de la sociedad, una parte de los gobernantes, que bajo mi punto de vista, tiene que cambiar.